I'll be coming back Coming back for you I'll be coming back Te voy a contar una historia De cómo se viven los días de invierno en primavera Yeah ¡Vamos! 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 Bienvenidos al país donde nada pasó Donde el demonio entra por la ventana de una habitación El país de mutilados en bolsas de desperdicio Pero el silencio es el idioma en la jaula del león Hoy lupo para comer, mañana tampoco Es por eso que los cuerpos andan jugándole al loco Las redes delictivas no están en la calle Están tras escritorios planeando el próximo baile rojos Los ojos de mi gente buscándose un tajo Candidatos y campañas que les vales un carajo afuera Dicen mate un chilango y ponte a ser patria Mejor mate un político y dejamos a mano la estancia Gris, como el cielo de la capital Así estará el destino de la infancia de cada ciudad No es diferente donde vives, donde estás La vida es por igual de perra pa'l que quiere más La gente pide más, el pueblo pide más Y quien lo da Detrás de todo está el ojo que todo mirará Despiertas, la pesadilla que está Los enviados de cielo a todos los niños tomarán No es rap político ni rap de las calles Solo los pendejos no entienden que no está en las universidades Está aquí arriba y otros lo sienten aquí No es que estén muertos los noventas, es que no tienes el fin Machetes, plomazos, navajas, todos dan igual El chiste de ellos es tener a quien gobernar El país está encendido como niñas con perreo Vivo en una realidad alterna como pastillas y neo Se fue el recreo, es hora de volver a clase Recuerda, lava bien tus manos después de ensuciarte Vivo en una realidad No es que estén muertos los noventas, no es que no No es que estén muertos los noventas, para que sea